Hola amigos, Mister Guayo con ustedes. Hoy día vamos a hacer una maravilla, vamos a sacarnos unas bajo la manga y vamos a hacer esto. Pierna de cordero. En algunas partes parece que acá en el sur va a estar más metano el tiempo de Navidad, así que vamos a hacer cena navideña en el interior. Si no quieres paus, por acá arriba te dejo el link del video si quieres hacer un pedito relleno. Y si no, miren, vamos a hacer un corderito al horno, 3 horitas, 180 grados con una cerveza negra para darle ese toque amargor de coquetón de fondo, especias frescas, va a quedar de puta madre. Y ojo, antes de ponernos a jugar en la cocina y disfrutar, si te gustan las poleras, te gusta la coqueta, el sarténcito y todas esas cosas, anda ahí, te dejo la página web por acá. Y nada, vamos a disfrutar de la cocina y vamos a trabajar. Bueno muchachos, los ingredientes. Primero, la realeza. La reina de la noche, la patita de cordero, está bonita, mirenla. Está bonito, lo he hecho este mesa, como 3 kilitos y medio, 4, 3 horitas al horno, 180 grados. Una maravilla. ¿Con qué la vamos a aliñar? Le vamos a poner un aliño seco. ¡Merken! Ustedes saben, a mi me encanta ese toque omadito que le da bien coquetón. Ajo granulado, le aporte ese saborcito ajo. Muy, muy, muy rico. Aceite de oliva. Este para un doradito. Pastos frescos de la huerta. Romero. Tomillo. Sal. Debe ser esta sal rosada. Y a mitad de cocción le vamos a meter cebolla, picadita la pluma y la papa, que le va a dar el acompañamiento justo e ideal. Se me estaba quedando fuera de comer la pimienta, pimienta recién molida. Ya amigos, ahora vamos a partir con el aliño. En esta fuentecita la vamos a preparar. Ajo granulado, ustedes saben que este a mi me fascina y le aporta bastante sabor a ajo. Merken, ese toque a humo es maravilloso. Y le vamos a poner pimienta. Y por supuesto, la sal. ¿Qué vamos a hacer? Con lo que yo tengo aquí mezclado, que son las hojas secas, vamos a tirarle un chorrito de oliva a la pata. Y ahí vamos a masajear con esto, vamos a dejar que agarre un poco sabor y ahí nos vamos al horno. Amigos, miren, nuestra patita de cordero. Entra justo en la lata, que maravilla. Así que le vamos a tirar aceite de oliva, le vamos a dejar toda su grasita. Le vamos a hacer tajo, le vamos a dejar aquí con el cariño. Le pueden poner mantequilla igual si quieren. O sea, más ratito igual le vamos a poner, pero si quieren mantequilla antes que oliva, vos dale. Si ustedes saben que en la grasa está el saborcito. Y nos vamos con el palino seco. La sal, todo, y vamos a dejar que esto vaya agarrando de poquito sabor. Vamos a dejar que todo quede pasadito. Ya, en este minuto amigos, vamos a prender el horno y este va a reposar 10-15 minutitos, mientras la segunda se precalienta. Ya volvemos. Y mientras tanto, tenemos nuestro corderito acá. Se ve más bonito que la cresta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué queríamos hacer con este bicho? Este ya lo tenemos reposando, lleva 5 minutitos más o menos reposando. Le vamos a poner los pastos, pastos frescos, le vamos a tirar así uno. De que vaya agarrando forma. Y esos saborcitos. ¡Upa! ¿Qué? Qué pena. Se allá van a ver. Agarramos un saborcito. Eso es todo el líquido que lleva esta preparación. Nada más. Solo cervecita, medio litro. Puedes usar la que te guste a ti. A mí me gusta la cerveza negra, con el cordero queda maravilloso. Miren amigos, van 5 minutitos. Miren cómo va tomando ya sabores, olores. Aquí hay que dejarlo reposar hasta que el horno esté precalentado. 10-15 más, para adentro, 180 grados, 3 horas. Ya van a ver. El horno ya calentó, bajamos la temperatura. Está, upa, maravilloso. Y se va el bicho para adentro. Eso. Miren cómo hace de ese huevo. Qué va linda esa piernacita. Empezando a poquito, agarra el color huevo. Qué hermoso. Abajo esto me lo hace. Ya. Todo lo que tenemos aquí, se va a ir a nuestro gorderito. Miren. Miren cómo viene este huevón. Está hermoso. Dos doritos. Miren cómo está ese cordero. Más bonito que la cresta. Ya. Ahora nos vamos a la mesa, le ponemos sus verduras allá abajo para tener acompañamiento. Miren esa maravilla. Qué bonito, qué bonito se ve. Los aromas. Ni se los digo. Pero ahora viene una parte bien importante. Con cuidadito vamos a sacar esto. Una tabla. Eso es. Y miren. Los ajos machacados, ahí se los tiramos en distintos puntos. Igual que la cebolla y la papa cortada en gajitos también. Entonces, aquí vamos a hacer una camita para nuestro cordero. O sea, en la cantidad de sabor que va a tener esto. Pero como hicimos esto, estamos obligados a alinearlo. Entonces, un poco de pimienta. Por supuesto, sal. Y miren. Devolvemos este bueno. Con cuidadito aquí. Eso es. Cómo es esa pierna. Qué bonita que está. Lo último que nos falta. Sabor y sazón. Mantequilla. Y ese toque. Esto solo, solo, porque soy un cerdito. Nada. Ustedes voten el origen, me da igual. Pero díganme si la grasa no es rica. Y sabrosa, güey. 45 minutos más al horno. Con su mantequillita para que... ... lo grille ese crunchy coquetón. Y ya volvemos. Mira qué lindo por la cresta. Me lo comería, güey. Opa. Ahí. Opa. Miren muchachos, cómo quedó ese güeyón bien doradito. Llega a sonar el güeyón con la mantequilla. Qué rico, güeyón. Ya. En el momento, la verdad, nos queda solo probar esta joyita. Ya, amigos, vamos a sacar este güeyón. Cómo suena. Para el ladito. Y miren. Nuestra compañera, nuestras papitas rebozadas. Esa salsita coquetona. Quedó hermoso. Ni les comento cómo huele esta huella. Así que. Eso al lado. Y para acá esto. Mira. Oh, monchito madre que está caliente. Mira cómo tiene que hacer el corderito. Bien hecho. Un verdadero espectáculo. Maravilloso. Me estoy quemando. Mmm. Ya se llega a pegar el huesito. Mira cómo quedó. Maravilloso. Así que esto vamos a ir dejando el trigo con su salsa acá. Ya. Listo nuestro cordero. Otro sábado vamos a armar un platito bonito, coquetón. Y voy a disfrutar esta maravilla. Ya. Estoy cagado de hambre. Yo creo que es justo necesario quedarme en mi platito. Me siento a disfrutar esta joyita. Y el cuchillo del profe ni trabajó el güeyón. Opa. Mira esta maravilla. Tiene una cara. Tiene un amor. Un aroma esta hueva. Opa. Esa espabita. Esa cebollita. Un garroncito. Perdón por ver la travesa. Y este. Que desde aquí lo corté. Lo vi. Miren qué bonito. Fuimos con un poquito de tomillo afuera. Ok, bueno. Todo el contraste. Para el show de verdad estos pastizales. Díganme. Si no se les antoja. Qué belleza. Ahora ojo. Yo porque me encanta la cerveza y me encanta la preparación. Considero que reforzarlo con un poco de su salsa. Es mucho mejor. Ya. Es que quedó bonito, eh. Vamos a probar aquí. Esta hueca no tiene ni filo o no lo corta. Qué concha su madre. Qué tierno. El reposeito un poco. Miren. Qué bonito que se ve. Vamos a comer. Vamos a comer. El tomillito fresco hace maravillas. Miren. Papita. Cebollita. Quedó preciso. Miren. 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 La preparación. Así que nada más amigos. Yo voy a seguir disfrutando. Es que quedó muy bueno.